Hola que tal soy Omar, hoy voy a hablarles de un PC Gamer básico vamos a armar una PC Gamer o bueno voy a dar los componentes que utilizaría yo para hacer un computador para juegos de 500 dólares o menos los precios que les estoy dando son de referencia, son más o menos lo que tengo aquí en Colombia y son sin los impuestos de venta incluido pero bueno la idea es que quede con impuestos y todo alrededor de los 500 dólares así que empecemos con la board una board con un chipset AMD 760 sería la MSI 760GM P34FX es una motherboard sencilla, micro ATX viene con la limitante de que solo soporta 16 GB de RAM pero esta motherboard nos va a permitir utilizar la tarjeta de video que les voy a decir a continuación y el procesador costo aproximado 43 dólares, esto va a ser más o menos el 9.3, 9.5% del PC total seguimos con el procesador, me voy con un AMD FX 6300 procesador de 6 núcleos, viene con 3.5 GHz y rinde muy similar a lo que lo hacen los hermanos mayores de 8 núcleos pero con un costo mucho más bajo costo aproximado 121 dólares es el 26% del PC memoria la memoria una Corsair Value o puede ser una Kingston sencilla consiganse una memoria puede ser hasta 1333 esta que estoy cotizando es una de 1600 MHz 4 GB en una sola barrita esto le va a limitar la board la board le va a limitar la cantidad de memoria que van a tener si ahorita con el equipo nuevo ponemos 4 GB al final solo vamos a poder tener 12 GB pero si nos subimos a 8 que sería lo ideal ya se nos pasaría los 500 dólares costo aproximado de memoria RAM 31 dólares que es el 6.75% del equipo completo si pudiéramos subirlo a 50 dólares 55 dólares ese gasto podríamos llegar a los 8 GB un disco duro estándar un SATA 500 GB busquen el disco duro más económico que encuentren porque realmente esto no va a cambiar mucho el rendimiento en juegos bueno a menos que tengan necesidades especiales para almacenamiento si tienen que guardar mucho video o muchas cosas aquí viene el elemento importante la tarjeta de video aquí me voy con un gasto de casi el 28% del equipo incluso más de lo que cuesta el procesador porque para juegos a esto es a lo que le debemos dar mayor importancia me voy con una AMD Radeon R7 360 de 2 GB su memoria es DDR5 específicamente estoy cotizando la Sapphire R7 360 Nitro OC es una tarjeta que cuesta 128 dólares como les decía antes esto es antes de impuestos de venta 128 dólares y es capaz de mover los juegos actuales si no en muy alto en calidad alta a Full HD entonces ahorita que pues en general ya todos los monitores son Full HD 1920x1080 y queremos jugar nuestros juegos a más de 30 frames por segundo más de 30 cuadros por segundo para verlo fluido esta tarjeta nos va a permitir hacer eso a un costo muy bajo de 128 dólares entonces este es como el core de este de este PC Gamer claro que ella necesita de una fuente de poder que en este caso les voy a recomendar la EVGA de 400 vatios de pronto en su país no consigan esta sino la de 430 vatios o de pronto una Thermaltake de 430 vatios que también va a estar en ese mismo rango de precio el costo 39 dólares es el 8.5% total del PC es posible que esto suba porque es la oferta de fuentes de poder es algo que difiere mucho entre un mercado y otro eso lo he visto lo he visto mucho entonces pero si necesitamos una fuente de poder real de 400 vatios o más para esta R7 360 finalmente la caja la caja que estoy utilizando para este equipo es una Sentei Stilt que viene con USB 3.0 y un ventilador de 120 milímetros es una caja sencilla pero que ya viene con las cosas interesantes que nos van a permitir luego expandirnos viene con soporte para discos sólidos de 2.5 pulgadas viene la conexión frontal USB 3.0 la board que escogimos no tiene USB 3.0 pero si después quieren mejorar este equipo van a tener la posibilidad de hacerlo con esta Sentei Stilt otras cajas en ese rango similar o combinación de caja y fuente de pronto en tu país vas a conseguir las Thermaltake por ejemplo una V2 o una V2 Plus que viene con una fuente de 450 vatios que entre las dos pueden estar sumando más o menos el valor que les estoy dando acá yo para la caja definí 52 dólares que son el 11.3% del total del PC de pronto es un poquito elevado de pronto si ustedes ven que no les alcanza para la fuente dedíquenselo a la fuente y bájenle el presupuesto al case a la caja ATX porque no va a ayudar tanto como la fuente de poder pero pueden conseguir una combinación de ese estilo que se gasta en unos 90 dólares consiguiendo una caja y una fuente de 400 o 450 vatios que soporte el R7 360 bueno todo esto nos suma 459 dólares me suma a mí en los precios que tenemos nosotros en la tienda aquí en Colombia antes del IVA el IVA aquí es el 16% en muchos países es el mismo pero por ejemplo creo que en Perú es superior como el 19% o algo así en países como Panamá es solo el 5% entonces difiere mucho pero con un 16% de IVA estaríamos hablando de que esta máquina nos costaría 532 dólares el total con esos componentes si se dan cuenta aquí no agregué una unidad óptica una unidad de DVD ni de CD tendrían que pedirle la ayuda a un amigo de hacer una USB boteable para poder instalar el sistema operativo o ingeniárselas para hacer estas instalaciones iniciales pero bueno si lo que queremos jugar ya casi todos los juegos los estamos comprando en Steam los estamos comprando en Origin o en las plataformas digitales entonces ya casi que la parte del CD solo que la necesitamos para hacer la instalación inicial listo eso es todo eso es mi recomendación escucho comentarios a ver cómo les parece si no les parece de pronto me pueden decir en sus países no está muy difícil esta motherboard o o esa caja a ver qué opciones podemos ver o me pueden decir qué opciones tienen y hacerles recomendaciones espero que se consigan una buena PC para esta navidad que la disfruten y bueno sigan viendo el canal suscríbanse si aún no lo han hecho y nos vemos en la próxima gracias gracias Gracias.